Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Alberto Magno, Obispo y Doctor de la Iglesia Magno por la profundidad y amplitud de sus conocimientos Celebra hoy la liturgia a San Alberto Magno Apodado Doctor Universal porque sabía de todo Ciencias religiosas, ciencias naturales, filosofía y teología Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo Fue maestro de Santo Tomás de Aquino, el más importante de los teólogos de todos los tiempos Pero Alberto fue un hombre grande por sí mismo Nació en el castillo de Laugin, Alemania, a orillas del Danubio, en 1206 Su familia Volstadt era rica y muy importante en lo político y de la alta sociedad El nombre Alberto significa de buena familia Desde muy joven, admiraba la naturaleza Era apasionado por los bosques, el campo y los pájaros A los 16 años se trasladó a Padua para cursar sus estudios universitarios Y fue allí donde conoció al superior general de los dominicos El beato Jordán de Sajonia Que lo encauzó hacia la vida religiosa Cuando su padre se enteró de que su hijo vestiría el hábito de los frailes menticantes Se enfureció Y habló de sacarlo por la fuerza de la orden Los superiores de Alberto le enviaron discretamente a otro convento Probablemente el de Colonia Siendo joven estudiante En algún momento quiso huir del colegio porque le costaba estudiar Trató de huir por una escalera Y en la parte superior se encontró con la Virgen María que le dijo Alberto ¿Por qué en vez de huir del colegio No me rezas a mí Que soy causa de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza Yo te daré una memoria prodigiosa Y para que sepas Que si fui yo Quien te la concedí Cuando te vayas a morir Olvidarás todo lo que sabías Alberto enseñó en Colonia Y en 1229 Vistió el hábito de los frailes predicadores dominicos París Era el centro intelectual de Europa Occidental Alberto pasó ahí algunos años como maestro Hasta obtener el grado de profesor La concurrencia de estudiantes a sus famosas clases fue tan grande Que debió enseñar en la plaza pública La cual lleva su nombre Plaza Moubert Nombre que viene de Magnus Albert Todas sus enseñanzas tenían como fin Llevar el alma de sus discípulos a Dios que es amor Elegido superior provincial de Alemania Abandonó la cátedra de París Y estuvo constantemente presente en las comunidades que gobernaba Recorriendo a pie la región Bendigando por el camino el alimento Y el hospedaje para la noche como un limosnero En 1248 Los dominicos abrieron una nueva universidad en Colonia Y nombraron rector a San Alberto Fue profesor brillantísimo en esta universidad Como lo había sido en París Obispo de Ratisbona Ordenado y nombrado como tal por el Papa Urbano IV La diócesis tenía serios problemas en el orden material y espiritual Se empeñó y esforzó para lograr reestablecer la paz entre los pueblos Fue ejemplo de humildad y pobreza Con total desapego de los bienes terrenales Luego de escasos dos años Pidió al Papa Urbano IV Le aceptara la renuncia del cargo Para regresar a la vida de comunidad Y dedicarse a la enseñanza en la Universidad de Colonia En ese breve periodo hizo mucho por remediar los problemas de su diócesis Su humildad y pobreza eran ejemplares Desafortunadamente los intereses creados Y la persistencia de ciertos abusos No le permitieron terminar la obra comenzada Estando en Colonia hizo construir su tumba Para prepararse a la muerte Y frente a ella Todos los días rezaba el oficio de difuntos En 1274 Se le pidió asistir al Concilio Ecuménico de León San Alberto tomó parte muy activa en él Trabajó con ardor por la reunión de los griegos Apoyó con toda su influencia la causa de la paz En 1278 Cuando dictaba una clase Le falló súbitamente la memoria Y perdió la agudeza de talento Como se lo predijo la Virgen siendo joven Murió el 15 de noviembre del año 1280 Apaciblemente sin padecer enfermedad alguna Mientras charlaba con unos religiosos de su comunidad A los 74 años Fue un escritor fecundo Cerca de 38 volúmenes de todos los temas Y todas las ciencias Teología Física Geografía Astronomía Filosofía Y además los sermones y textos bíblicos Ni en la enseñanza Perdió la humildad que lo caracterizó La oración Y la práctica sacramental Oraba así Señor Jesús Pedimos tu ayuda para no dejarnos seducir De las vanas palabras tentadoras Sobre la nobleza de la familia El prestigio de la orden Y lo que la ciencia tiene de atractivo Recibió diferentes títulos de reconocimiento Por sus dones Entre ellos Le decían Milagro de la época O maravilla de conocimientos Beatificado por el Papa Gregorio XV En 1622 Y canonizado el 16 de diciembre de 1931 Por el Papa Pío XI Que a su vez Lo proclamó doctor de la iglesia Enseñanza para la vida San Alberto Tuvo una especial confianza por María Madre y maestra Ella Nos enseña el verdadero camino Que lleva a su hijo Jesús San Alberto Colocó todos sus talentos Y dones intelectuales Al servicio del Señor Y la iglesia Estamos llamados A vivir para servir Y a utilizar nuestras capacidades Y dones Para dar vida Esperanza Y amor A otros seres humanos Oración Para pedir sabiduría Y discernimiento Dios De infinita sabiduría Regálanos la gracia De saber tomar decisiones Permítenos escoger Lo que más nos conviene Señor Danos la lucidez mental Y del corazón Para saber descubrir E interpretar Las situaciones Y acontecimientos De cada día Elegir No es fácil Necesitamos Descubrir Cuál es la voluntad De Dios Para nosotros Señor No tenemos La perfección Claridad Y discernimiento Que Tú tienes Tomamos decisiones Con emociones Con orgullo Imponiendo nuestra voluntad Y muchas veces Nos equivocamos Enséñanos A ver con más claridad Los designios Que tienes Para nuestras vidas El tener humildad Confianza Certeza Y esperanza En el buen obrar Es del hombre Abandonado En Dios Ayúdanos A tener serenidad Equilibrio Seguridad Y mucho amor En el momento De optar Y tomar una decisión Adecuada Que unidos A Ti Encontremos Las respuestas Claras Y precisas Para toda Nuestra vida Amén Música Música Gracias por ver el video.